Este video mostrará una descripción general de los controles remotos Leviton-Decora Digital de varias vías y varias ubicaciones. Existen tres modelos disponibles, el DDOO-RDL, que es el control remoto de doble voltaje Decora Digital, el DDOSRLDL, que es el control remoto de doble voltaje Decora, y el DDOSR-O1, que es el control remoto para varias vías y varias ubicaciones Decora Digital. Una vez instalados en el circuito, los controles remotos permiten controlar la carga del interruptor o atenuador principal desde cualquier interruptor remoto. Los controles remotos atenuadores y los controles remotos interruptores compatibles pueden usarse en aplicaciones de tres vías o en hasta cuatro ubicaciones más. Los controles remotos atenuadores y interruptores compatibles cuentan con luz LED de localización, lo cual facilita hallar el interruptor en una habitación oscura. El control remoto interruptor puede usarse en aplicaciones de tres vías o en hasta nueve ubicaciones más. Hay dos opciones de cableado disponibles para este control remoto que dependen de la presencia del cable neutro en la caja de la pared. Este control remoto es apto para 120 voltios únicamente. El control remoto interruptor de coordinación no tiene luz LED de localización. Al usarlos con un atenuador, los controles remotos encenderán la luz con el nivel de intensidad seleccionado en el atenuador. Para obtener más información sobre estos dispositivos Leviton, visite leviton.com barra oblicua DecorSmart.